¿Qué es lo que no va a abrir la boca o qué? ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Payaso? No, no, yo no me trato de un payaso, soy una persona que vengo en representación del budismo y digo, pues a mí me parece un payaso. A lo mejor es una impresión que me está dando en la retina por los golpes que me dan el pasillo, pero es que me parece que eres un payaso, porque vienes vestido de payaso, te lo digo, payaso. Y dice, ay, no me diga usted payaso, y digo, bueno, payaso. Y dice, hombre, ¿qué me diga usted payaso? Claro, que te digo payaso, y lo puedo decir tantas veces como quiera, porque estoy en mi casa, estoy en mi umbral, en el umbral de mi puerta. Tú si quieres entrar, tú muete la cabeza, ¿eh? Y dime payaso a mí, venga, mete la cabeza aquí. Va, mete la cabeza, y digo, que te mete una hostia. Normal. En tu casa, que te hacía de payaso. Digo, bueno, digo, ¿qué quieres, payaso? Y dice, bueno, voy a aceptar que me llame payaso. Y ahora no te queda otra. Dice, pues que si se quiere hacer usted budista. Digo, ¿budista? Digo, ¿y qué recibo a cambio de eso, payaso? No va a ir jodiendo bien, ¿eh? Pues si se le olvida, que esto tenga bien. Dice, pues mire usted, ¿qué, Diego? Dice, ay, no me borre usted el punto. Dice, que si se quiere hacer usted budista. Digo, y si hay budista, ¿y yo qué recibo a cambio? Dice, pues que cuando se muera... Digo, no, 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 no me muera, ya, digo, no, no. Dice, escúcheme, cuando se muera van a venir unos querubines por el cielo con unas trompetas y una trompa de elefante y unas alas así y tal, y van a dejar caer sobre su aura anaranjada un carromato de bolitas de estas que están tostadas en seco, que se aplastan así, que tiene un tigre en la carátula que vienen en un paquete de 500 gramos. Digo, frontings... Por el cielo los frontings... Digo, por el cielo los frontings... Digo, que venga un querubín con trompeta y trompa de elefante, vale, pero los trompings, los trompings ya están ahí en los supermercados, gilipollas. Dice, no me llames gilipollas, yo me voy a el payaso. Ah, mira, al final la coge el cariño. Digo, venga, que no, que te calles ya, que me dejes en paz. ¿Pero dejaste fuera o decíste pasar a la casa o...? Una pena que me dio el chaval, digo, ¿cómo va descalzo para pisar una mierda? Con los tiempos que corren, digo, anda, métete para adentro. Digo, y no te quiero ni oír, venga. Y rinde de mi hospedaje y dice... Es que yo digo que te calles. Dice, escúcheme. Dice, si se hace ahora mismo, sustituyo los frontings por... Un compartís de los tres tenores cantando la puta de la cabra. Vaya regalo, ¿eh? Digo, ya te vas a la letra B de aquí, del piso. Que seguro que le interesaba a mi amigo hacerse. Y se fue el chaval, me va a contar. ¡Ula, ula, ula! Sí, sí, me interesaba mucho. Entonces llegó a la puerta y empezó a llamar a la puerta. Entonces yo soy más asustadizo, yo me asusto mucho. Yo no tengo término medio. Viene, estoy durmiendo, viene, estoy asustado, ¿no? Y digo, no, coño, con lo bien que estaba durmiendo, voy a tener que pasar al estado siguiente, joder. Y me empecé a asustar y tal. Y digo, ¿quién, por favor, quién turba mi placentero sueño? Y dicen, soy yo un payaso. Extrañóme, ¿no? Con que cojo me hace con la puerta, le abro y tal. Digo, anda, tú no eres un payaso, tú eres el típico budista. Dice, ¿cómo lo sabe? Digo, pues la camiseta, ahí los budas, coño. Digo, bueno, ¿qué quiere? Dice, ¿quiere usted hacerse budista? Digo, sí, sí, ahora mismo. Dice, pero no me va a poner usted ningún pero, una cortapisa o algo. Digo, no, no, que me hago ahora mismo. Oiga, es que es su compañero. Digo, hombre, ¿qué me hago? No, no, es que es su compañero. Ahora no me hago. Oiga, es que usted digo, que sí, gilipollas. Ay, ingenuo. Ingenuo, qué tonto, no me jodas. Te has pisado, no me jodas. Viene de tu casa, o sea que. ¿Cómo está el descansito? En que ya por fin digo, bueno, pero me hago budista, pero recibiré algo a cambio y tal, ¿no? En fin, me he unos papeles, le doy un cheque en blanco, normal. Digo, bueno, tú veas lo que hace. Le doy al cheque en blanco y dice, sí, puede ser budista, tengo usted presente. Digo, ¿y qué es? Dice, es el vídeo 15 de Antena 3, la liposucción. Bueno, bueno, vamos a la historia. El otro día estaba encima de la loseta termoactiva, pasando un frío, y me empieza a subir el frío para las corvas, para los muslos. Digo, ché, esto tengo que pararlo ahora mismo, ¿no? Se va subiendo y la cagamos, ¿no? Con que, digo, coge una zapatilla de deporte, me la pongo y hago deporte y entro en calor, ¿no? Y me he comprado una Rimbón, una zapatilla de Rimbón, al efecto, una Rimbón, lo máximo, o sea, lo máximo en Rimbón, la zapatilla maravillosa Rimbón. Vamos, la Ribo es imitación de la Rimbón, no digo más. Lo mejor que hay en el mercado. Bueno, eso me dijo del todo a 100, yo no sé. Con que me pongo las zapatillas, me las calzo, empiezo a hacer deporte, y yo, mediante hacía deporte, mediante notaba mal rollo. No a nivel visceral, porque eso lo controlaba, sino a nivel un poco de la planta de los pies. Yo notaba mal rollo, o sea, digo, cojo la zapatilla, me la desencajo, vino dentro y el que no sabe lo que ha pasado. Ni idea. Había quitado, no había quitado el cáspite. ¿Por cáspite? El cáspite, esto que viene dentro de los zapatos, para que no se venza el empeine, para que el empeine esté bien sujeto y tal. Empiezo a quitar el cáspite, empiezo a quitar el cáspite, y yo, joder, estos americanos, ¿de qué hacen el cáspite? No me jodan, son miles de piezas. Es como es de un puzzle, empiezo a quitar el cáspite, ¿sabes lo que había adentro? No lo sé. ¡11.000 millones de pesetas! Digo, estos de Rimbón son gilipollas. Se van a arruinar, ¿no me jodan? Digo, pues ahora mismo pongo un negocio, cojo esos 11.000 millones, me meto el cosillo derecho del pantalón, que es mi favorito, el izquierdo, me da igual, está roto, te jode. Yo, mi cosillo derecho, que es mi favorito. Voy a la calle, muy chulo, digo, muy chulo. Lo primero que vea, lo compro, ¿no? Salgo a la calle y pasan autobús, digo, ¡ihí, gilipollas! ¡Qué tonto! Digo, pues el burger. Han abierto al lado de mi casa, enfrente de mi casa un burger. ¿Tú lo conoces, el burger? Ah, sí, qué bonito es aquello. Un burger, vamos, con lo máximo. Con tecnología, lo máximo. Lo mejor en grasa, rayos laser, lo máximo, ¿no? Ese que ve. Y entro muy chulo, muy chulo, muy chulo en el burger, muy chulo. La gente dice, ¡eh, chulo! Digo, no se ha jodido, claro. ¿Cómo queréis que entre con 11.000 millones? Como un gilipollas, tendré que entrar chulo, ¿no? Le hace con la barra y todo así muy chulo. Y sale un chaval, dice, ¿qué va a ser? ¿Un más burger? ¿Un más pollo? ¿Un wini-wini? Digo, joder, vaya papada que tiene. Digo, oye, tú, ¿a que tu padre es médico? Sí, de pulmón y corazón. Digo, ah, ya, sí, de más que verte. Visto uno, visto todo, joder. Digo, bueno, papada. Digo, no me insultes. Digo, venga, que, digo, por favor, ¿está McDonald? Y se queda como extrañado y tal. Tuve que insistirle. Y le digo, oye, por favor, ¿está McDonald? Dice, oiga, oiga. Digo, ¿cómo que oiga? Yo cuando voy al bar Imanol está Imanol, ¿no? No, es que no es lo mismo. Esto es una franquispicia y tal. Digo, digo, ¿quieres que te meta un puñetazo? Dice, bueno, déme usted una hostia. Digo, no. Digo, ¿está McDonald o está McDonald? Dice, bueno, está detrás haciendo una inspección fiscal. Dile, ¿qué sale, coño? No me lo voy a comer. Sale McDonald. Empezamos a hablar en inglés, en español. Bueno, en inglés, yo en español. Y yo le digo, oye, sí, que un buen rollo. Y yo le digo, oye, Mac, para romper un poco el hielo. Digo, oye, Mac, digo, don't break my heart porque... Se quedó como extrañado y tal. Digo, bueno, no tengo más idea. Digo, bueno, ¿me vendes el budget? Dice, ¿este? Digo, no, no, la cadena mundial. Everybody, everybody. Dice, sí. Digo, ¿qué me costaría? Dice, unos 11.000 millones de pesetas. Digo, mira, tengo dos bolsillos del pantalón. Elige uno de los dos. Dice, el abultado. Digo, ay. Qué listos sois los tejanos, cabrones. Que yo le doy los 11.000 millones y tal. Digo, cuenta la pasta, McDonald's. Y una vez que cuentes la pasta, coges toda la cultura gastronómica esta de mierda que has traído. Toda la grasa, toda la porquería. Te vas de ahí corriendo con viento fresco. Sorry, we win ice. Vamos, vete, 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 vete. Y he puesto un negocio. ¿Y qué negocio? ¿Sessi? Tengo una cadena mundial de locales vacíos. A lo mejor empiezo perdiendo, pero he hecho un bien a la humanidad. O sea, una ONG, yo solo. Claro, claro. Si no pruebas en los negocios, te tienes que arriesgar, claro. Sí, que estaba yo pensando. Ayer lo que me pasó, no te lo he contado. No. Que me dio un volteje. Me cago. ¿Un fenómeno otra vez? ¿Un fenómeno chungo? De eso que no dan a los budistas. Bueno. Claro. Al ser budista, pues claro, tienes que asumirlo, ¿sabes? Y me dio ese que nosotros tenemos un poder que es que trasladamos objetos solo con ir a por ellos. Bueno, me apresuro decir que objetos pequeños, por supuesto, ¿eh? O sea, mudanza ni hablar, ¿eh? No, echame una manita. No, 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 quita, quita.